Bajo el lema, porque tu sonrisa es nuestra sonrisa, el DIP de Santa Rita Tlahuapan, a cargo de Araceli Ramírez Muñoz, en coordinación con el ayuntamiento, entregaron la mañana del 6 de enero y parte del día 7, más de 3 mil juguetes a las instituciones educativas de este municipio por motivo del Día de Reyes. El alcalde, Mauro Crispín Díaz, agregó en entrevista, que para ellos es satisfactorio ver la sonrisa dibujada en los rostros de los pequeños, por lo cual es un obsequio que no tiene precio. Cabe mencionar que también se llevó a cabo la repartición de juguetes en las diferentes comunidades del municipio. Por otra parte, la presidenta del DIP municipal hizo énfasis en que los niños son unas personitas especiales que Dios nos regala, motivo por el cual no se debe dejar desapercibido tan importante día para ellos, ya que la alegría y sonrisa que se dibujan en sus rostros al recibir un pequeño detalle es de gran satisfacción, así lo aseveró. Informo para Noticieros Puntual, Delia Reyes.